¿Qué le pasó a usted, Rastrojo? Quiero saludar a mi abuelito, hermano. ¡Salúdenlo, claro! Está allá en el ancianato, en el asilo, con mucho cariño, un detalle de todos... Mentira, no. Allá en el asilo, mi abuelito esta semana, muy lindo, empezó a caminar por todo el pasillo, así, del asilo, cuando de repente se encontró con otro loco, le dijo, ¡Felicíteme! ¿Y por qué lo va a felicitar? ¡Qué otro loco! ¡Estoy cumpliendo años! ¿Cuánto se está cumpliendo? ¡Adivine! ¡No, no, no, tengo tiempo, dígame! ¡85! ¡Ah, bueno, felicitaciones! Y yo más adelante encontré con una loca, ¿eh? Una loca en el asilo, pero allá estaba la viejita, la viejita enloqueció, se corrió a la taza, estaba la viejita y loca allá. ¡Oiga, viejita loca, felicíteme! ¿Por qué? ¡Estoy cumpliendo años! Pero no se ría, dijo, bueno. ¿Cuánto se está cumpliendo? Dijo, adivine, dijo, no sé, dígame, dijo, ¡85! Y yo, más adelante, se encontró con el psiquiatra, dijo, ¿qué pasa? Dijo, felicíteme. Dijo, ¿por qué? ¡Estoy cumpliendo años! Dijo, ¿y cuánto se está cumpliendo? Dijo, adivine, dijo, no, no tengo tiempo. ¡85! ¡Ah, bueno, felicitaciones! Cuando venía la enfermera, hermosa ella. Una viejita, una viejita, una viejita, una viejita, una viejita linda ella, pero enfermera. Ahí los atendía, entonces, oiga, felicíteme. Dijo, ¿por qué? Estoy cumpliendo añitos. ¿Y cuánto se está cumpliendo? Adivine, dijo, venga, pues, cogí y le metió la mano para la bragueta y empezó a esculcar por allá. Y la viejita manuseaba y tocaba. A la hora y media de estar manuseando, dijo, ¡ah, usted está cumpliendo 85! Dijo, ¡ay, cómo supo! Dijo, yo escuché cuando le dijo al psiquiatra. ¡Qué horror! ¡Qué horror, ya vuelve! ¡Va bien, resumen! ¡Sí, sí, sí! ¡Haya podido quitar! ¡Hacerlo resumido! ¡No, es que me metieron un poco de loco! ¡No, lo que he visto! ¡Se me trajo el manicomio! ¡No, estamos en la mitad del castigo! ¡No, es que me metieron un poco de loco, ojalá sí, no, es que era el problema de esto! ¡Esta primera escena número uno! Bueno, estamos muy contentos y nos queremos unir a la gran fiesta que comienza hoy en la ciudad de Medellín. ¡Eso! Hoy comienza la Feria de las Flores. Somos un pueblo color campesino Que ha convertido en brillante el oscuro Aquí Pucán... ¡Suscríbete al canal! Gracias.